Para mañana vuelven las lluvias, pero hay una buena noticia. Será recién a la tarde, gran parte de la jornada todavía vamos a tener buen tiempo y recién así a la tarde, otra vez tiempo inestable para toda la provincia. Para aprovechar y resguardarnos a la noche, ya, recién. Claro, lo que sí, hay que aprovechar y lavar la ropa bien temprano, aprovechar la jornada para ventilar la casa, etcétera, porque a la tarde otra vez lluvias. Vientos del sureste y del noreste hasta 16 kilómetros por hora. Bueno, la humedad va a seguir siendo muy elevada, entre 50 y 100% casi. La presión baja, por eso otra vez tiempo inestable, entre 1010 y 1015 hectopascales, pero primera noche de luna llena. Cuando venía para el canal es impresionante, tipo 7 de la tarde, 6 de la tarde, lo que se ve la luna. Sí, casi llena. Hoy todavía en la última noche de cuarto creciente, mañana va a ser mejor todavía el espectáculo. En cuanto a las temperaturas, va a estar fresquito, bien temprano, mínimas de 14 grados, así que algún abrigo seguramente, pero a la tarde, chau, el abrigo, porque vamos a tener máximas de hasta 34 grados. Como lo decíamos, inestable hacia la tarde, durante el comienzo de este jueves todavía con buen tiempo.